¡Hola, hola! Amantes del OpenSoul. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndoles un nuevo directo de código abierto. Hoy voy a mostrar un top de aplicaciones a utilizarse en Geneulinus para la parte de procesamiento de imágenes de medicina. Es decir, unos visualizadores DICOM. Estas aplicaciones son utilizadas en el medio de la medicina. Son aplicaciones especializadas. Aplicaciones que no tienen mucha publicidad detrás, pero sí llegan a ser costosas. Y al no tener publicidad, muchos médicos o personal de la salud termina utilizando aplicaciones muy costosas o pirateadas. Y pues, en vez de dedicarse a su trabajo, a la medicina, terminan lidiando con una serie de problemas por lo que les acabo de comentar. Sin conocer que Geneulinus es mucho mejor sistema operativo que Microsoft Windows y te va a permitir enfocarte en lo que necesitas. Es decir, en la salud, en tu área de trabajo. Bien, este directo te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. Pero bueno, antes de comenzar, le quiero dar las gracias, las gracias, perdón, a los doctores Pedro Romero y Ricardo Domina. Ambos forman parte de mi membresía aquí en YouTube y fueron los que me aconsejaron el tema. Además de que me colaboraron con información para este directo. Bien, entonces, antes de comenzar, quiero felicitar, quiero saludar a los que ya están en el chat esperando. Bien, vámonos al chat. Le doy la bienvenida a Jeyron Rodríguez, que es parte de la membresía y además del grupo de mecánicos. Muchas gracias, Jeyron. Muchas gracias por acompañarnos. Santiago Hernández, bienvenido, bienvenido a este directo. Ricardo Josué Martínez, Almanza, bienvenido. Saúl Grimm, bienvenido. Él nos dice que ya le dio like y está utilizando Fedora 36. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por el apoyo. Alberto, bienvenido, bienvenido a este directo. Alberto está aquí en la medera, alias Bogotá, alias la Atlántida Suramericana. Bienvenido, Alberto. Bien, Pedro Romero, bienvenido, bienvenido, Pedro. Pedro fue uno de los médicos, parte de la membresía, que me aconsejó el tema y además, muy amablemente, me proveó, me proveyó, bueno, me prestó imágenes Dicón para poderlas utilizar con las aplicaciones que les voy a mostrar el día de hoy, o mejor dicho, la tarde de hoy, o la noche, ya en España, creo que es de noche, ¿cierto? Teo Lion, bienvenido, bienvenido a este directo. Sí, pero los médicos que tienen consultorios particulares pueden decidir qué utilizar, bien, entonces, ellos también pueden decidir, bien. Jorexa, bienvenido, bienvenido a este directo. Teo Lion, muchas gracias por el apoyo. Teo también es parte de la membresía. Muy bien, muchachos, sin más dilación, vamos a comenzar, después dicen que el Prolineca es un latoso, y no quiero demorarlos mucho, mucho porque el tiempo es oro, bien. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a mostrar desde una máquina virtual, que es Ubuntu Budgi, como mismo este equipo que tengo aquí, aquí tengo este equipo, esta máquina, que es Ubuntu Budgi 2204 LTS, y es donde vamos a trabajar. bien. Muy bien, aquí está. Y bueno, vamos a ir comenzando, voy a ir mostrando las aplicaciones, cómo instalarlas, y en caso dado, las probamos también. Bien, la primera aplicación se llama Jimbo Dicom Viewer, bien, está en formato Snap, y la vamos a poder instalar siempre y cuando tengamos soporte para este formato portable universal. Bien. Comenta Ricardo, excelente tópico, sobre todo porque las soluciones privadas son muy caras y no están al alcance de todos los que trabajan en el área. Exactamente, Ricardo, exactamente. Eso me comentaba a Pedro, que eran muy costosas estas soluciones y que muchas veces si las comparamos contra las que voy a ver hoy, no es mucha la diferencia y muchas de las que voy a mostrar hoy son hasta mejores que esas privativas. Bien, Víctor Ruiz, bienvenido, bienvenido a este directo. Víctor también es parte de la membresía y nos acompaña en este directo. Muy bien, la primera, como les comentaba, es Jimbo Dicom Viewer que está en formato Snap y ¿cómo la instalamos? Pues muy sencillo, al tener soporte en esta distro para Snap, básicamente desde la tienda de software que, por cierto, si no sabes instalar Ubuntu Bootgeek, aquí debajo en la descripción del video te dejo el enlace de cómo yo aconsejo instalar esta distribución. Bien, además de sus primeros pasos. Ok, entonces, en la tienda de software buscamos esta aplicación. Bien, y automáticamente nos aparece aquí Jimbo Dicom Viewer nos dice que es un visualizador de imágenes Dicom en 2D y 3D. Al darle clic nos va a mostrar más información sobre esta aplicación. Nos dice que está en formato Snap. Bien, la última versión si bajamos un poco más es la 2.0. Además, tenemos enlace directo a la página del proyecto por si queremos aprender más del proyecto, buscar información sobre este proyecto. Aquí nos enlaza directamente. Bien, tenemos capturas también de esta aplicación, etcétera, etcétera. Bien, aquí nos dice que, bueno, la versión 2.0 es un poco viejita. Es de octubre del 2018. Es multiplataforma, está para Windows y también está para Linux. Ok, muy bien, ya con esos datos pasemos a instalarla. Para eso le damos clic al botón instalar. Escribimos nuestra contraseña. presionamos Enter y se va a descargar e instalar de forma totalmente automática. Bien. les voy a pedir un favor, muchachos, como comenta Jaron, por favor, si les gusta este tema, si les aporta, no olviden compartir este directo, regalarme un like o me gusta, como quiera que le llamen. Si, perdón, si YouTube les cobra, me lo cuentan y yo les devuelvo el dinero del me gusta o like. Bien, por favor, apoyen para que este tipo de contenido pueda seguir mostrándose en este canal. Bien. Permítanme un momento y corrijo la resolución. Muy bien. Listo. Muy bien, ya tenemos esta primera aplicación Jimbo Decom Viewer instalada. Ahora nos cambia el botón y en caso dado, si la quisiéramos eliminar, pues sería básicamente darle clic aquí al botón de borrar. Bien. Ahora, ¿cómo la probamos? Pues muy sencillo. Ya la tenemos instalada. Aquí está. Jimbo Decom Viewer. La ejecutamos. Esperamos que abra. Aquí está. Nos dice del porqué de las nuevas políticas de seguridad de SNAP acceso a discos USB requieren que usted corra el siguiente comando en la terminal. Bien. Ok. Copiamos este comando. Control-C. Venimos a una terminal. Lo pegamos. Y lo ejecutamos. Con Enter. Escribimos nuestra contraseña. Presionamos Enter. Y ya le dimos permiso. ¿Por qué necesitamos este comando? Bueno. Básicamente es dándole permisos por medio de SNAP a los medios removibles. Puede ser una memoria USB. Puede ser un disco externo. Donde tengamos las imágenes Decom que queramos trabajar con esta aplicación. Es decir, es muy común compartir pues imágenes en formato DVD en memoria USB etc. Y con este comando básicamente le daríamos permiso a la aplicación para que pueda leer esas imágenes. Bien. Son aplicaciones populares a nivel mundial en todo el sector médico. Lo que pasa es que no tienen publicidad y muchas veces no conocen que existan. Bien. Pero sí, es a nivel mundial. Donde quiera que haya un médico pues creería que debe conocer este tipo de aplicaciones. Yuneisy Fuentes bienvenido bienvenido a este directo. Ah, perdóname Yuneisy María María discúlpame bienvenida muy bien ya le dimos permiso entonces ya podemos cerrar aquí la terminal bien le damos clic a ok le decimos que sí que ya terminamos ese comando bien y aquí nos abre ya la aplicación Jimbo Dicom Viewer bien es una aplicación que ya la tenemos instalada ahora yo gracias a Pedro tengo unos archivos de Dicom que él muy amablemente me compartió aquí los tengo vamos a ver básicamente son dos ISO que el doctor Pedro Romero me compartió para que tuviera imágenes reales de de uso con estas aplicaciones muchas gracias Yuneisy alias María María Salvia muchas gracias por tu por por apoyar el canal bienvenida muy bien ok yo tengo aquí los dos las dos ISO que me que me colaboró Pedro prestándome bien aquí están las imágenes así que vamos a ver cómo las abrimos y visualizamos alguna cierto entonces vamos a ver acá cómo es abrir Dicom o abrir directorio Dicom vamos a darle este ok aquí está vamos a probar con este bien y bueno aquí deberían aparecernos los archivos y no lo hizo así que vamos a probar otra vez abrir Dicom vamos a probar con uno a ver ahí está esta es una de las imágenes les aclaro algo de antemano no soy médico soy informático es decir no me hagan una pregunta técnica sobre esto porque no la voy a saber responder me disculpo de antemano pero sí sobre el área de informática en este caso sobre Geneulinus y la comunidad open source llevo más de 20 años utilizándola así que algo conozco bien pero bueno me disculpo si me hacen alguna pregunta específica sobre Dicom pues no la podría responder el directo más que todo es dándole visibilidad a este tipo de soluciones ok pero no voy a poder explicar muy en profundidad estas herramientas porque pues no es mi campo de conocimiento bien ok hay un Dicom DIR muy bien un poco de linux bienvenido ok vamos a probar entonces nuevamente debe ser este Dicom DIR open si entonces por ejemplo esto me imagino que son los diferentes tipos de archivo bueno solo hay uno pero no mostró nada bueno ya sería probarlo con más calma en la parte del directorio no funciona muy bien o a lo mejor lo estoy haciendo mal lo más seguro ya les tocaría probarlo a modo personal les comento que lo que si es un poco incómodo es que nos siga apareciendo este este mensaje bien cuando ya lo hicimos pero bueno es cuestión de de manejo podríamos decir vamos a abrir otro aquí está bien y bueno ya tiene las herramientas por ejemplo para ajustar la transparencia de la imagen bien tiene esta que nos dice vista en 2D bien tiene esta para bueno tiene una serie de imágenes ya ustedes conocerán más que yo sobre cómo manejarla bien si si con el Dicondir no me funcionó y los archivos directamente si abren bien águila azul bienvenido bienvenido a este directo manfred arrastrar y soltar también podría ser cierto vamos a tratar de ponerla un poco más pequeña bien si venimos aquí si nos vamos aquí a Dicond y cogemos cualquiera de ellas cualquiera de ellas y la arrastramos se cerró bueno ya les dejo de tarea probar esa aplicación les comento que esa que acabamos de ver es Jimbo Dicond Viewer en formato snap es una aplicación que está disponible totalmente no vamos a tener que pagar por ella no vamos a tener que piratearla no vamos a tener que hacer nada indebido bien básicamente tener una distro geneulinos con soporte para snap bien vámonos a la segunda alternativa ok Felipe González bienvenido bienvenido a este directo muy bien vámonos con la segunda alternativa y la segunda alternativa se llama Invesalius Invesalius tiene un nombre algo curioso vamos a buscarla esta por cierto está en formato flatpack y si tu distro también tiene soporte para flatpack la vas a poder instalar también desde la tienda o por línea de comandos aquí en mi canal encuentras también videos sobre cómo activar el soporte de snap y también cómo instalar el soporte de flatpack en tu distribución bien entonces vamos a buscar esa aplicación Invesalius Invesalius con una L aquí está Invesalius nos dice que es un software de reconstrucción de imágenes médicas en 3D le damos clic tenemos aquí una serie de información sobre ella capturas de pantalla nos dice que la última versión es la 3.1 99.998 es la última versión tenemos un enlace al sitio web esta aplicación llama la atención porque es una aplicación desarrollada directamente por brasil bien es decir es patrocinada podríamos decir o apoyada por el ministerio de salud brasilero bien aquí nos dice gop conta gopbr bueno aquí nos envió como a como al como a un portal brasilero pero no es eso lo que queremos lo que queremos es ver información sobre el código para eso vendríamos aquí a el segundo enlace que el segundo enlace nos va a no tampoco el segundo enlace es el tercer enlace el tercer enlace si nos va a enviar al github al repositorio en github donde tenemos aquí invesalius 3 este es el repositorio y esta última versión es del 13 de abril de este 2022 bien tiene una buena cantidad de contribuidores esta esta aplicación es totalmente de código abierto así que independientemente si estamos o no en brasil la podemos descargar e instalar sin ningún problema y bueno aquí encontramos mucha información sobre invesalius ok también se nos comenta que es multiplataforma está para geniulinus está para mac y está también para windows bien si miramos aquí en release vemos efectivamente esa es la última versión ok tenemos diferentes paquetes pero bueno no necesitamos complicarnos con esto siempre y cuando tu distro geniulinus tenga soporte para flatpack lo vas a poder instalar de una forma muy sencilla básicamente darle click a instalar se va a descargar e instalar de forma totalmente automática esta es un poquito grande pesa un giga bien así que vamos a esperar unos segundos mientras termina de instalar ya la descargó ahora la está instalando bien claro claro que si ricardo son dos áreas totalmente diferentes la informática y la medicina la suerte de pedro y otros médicos es que manejan ambos temas manejan la medicina y manejan también por puro gusto la informática bien yo si la parte de medicina lo único que sé es quejarme cuando me duele algo geniulinus offline bienvenido bienvenido a este directo uno de estos fines de semana volvemos a urban terror muy bien ya está terminando de instalar o bueno va al 31% esperamos unos segundos mientras vamos a ver más información sobre Invesalius que nos dice que está traducido a varios idiomas entre ellos inglés portugués francés español turco italiano checo japonés catalán coreano rumanía no 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 sabría bien y alemán entre otros bien es decir es una aplicación bastante bastante completa podríamos decir bien ahí está bueno vamos a esperar unos segundos más mientras termina no 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 bueno un poquito demorada esta aplicación para instalarse y bueno no las tenía ya preinstalada porque siempre a mi punto de ver es bueno mostrar este paso de instalación en vivo preferiblemente para que las personas eviten el mito de que Geneulinus solamente es para hackers algo totalmente falso hace ya varios años y que aleja a mucha gente a muchos profesionales o personas de cualquier edad desde niño a personas ya muy adultas de utilizar Geneulinus bien entonces por eso me gusta mostrarlo así aunque a veces se demore un poco más de lo debido pero bueno con eso lo muestro en vivo en directo sin filtros en español para que ustedes también si no lo utilizan si no lo utilizan aún pues se den una oportunidad bien así es Teo es pesadita y pues está instalándose básicamente la descarga no no demoró tanto pero la instalación si se está tomando su su tiempo bueno mientras termina de instalar esa vamos a ir viendo la tercera aplicación la tercera aplicación se llama Weasis es una aplicación también que podemos instalar sin ningún problema bien ya tengo un video aquí en el canal sobre Weasis lo puedes ver aquí debajo en la descripción del video también es para ver Dicom también está en formato Flatpack es decir en formato portable Flatpack y básicamente si la buscamos vamos a encontrar bastante información también en su sitio web y aquí nos dice que puede manejar histogramas de color puede exportar tiene herramientas para trabajar con estas imágenes bien puede realizar reconstrucción multiplanar ortogonal puede manejar también colores ok y la interfaz está traducida en varios idiomas así que es una muy buena aplicación también muy completa también de código abierto ok y bueno ahora ya la vamos a ver también cómo instalarla ahora que termine la anterior aplicación vamos a ver cómo instalar Weasis para poder continuar bien si esta brasilera Invesalius es manejada por el ministerio de salud brasilero bien kinko cat creo que la la estuve mirando si mal no recuerdo si no la tengo no la tengo dentro de la del listado porque hace muchos años que no se actualiza bien y la paquetería está bastante desactualizada y para instalarla en una distro actual daría muchos problemas por eso no la no la incluí dentro de este listado en este listado básicamente las 14 aplicaciones que estoy mostrando son aplicaciones que se pueden utilizar el día de hoy es decir en el 2022 bien muy bien bueno ahora si va a terminar ya está el 99% esto por supuesto después que lo instalemos una vez ya no no vamos a tener que esperar este tiempo para volverla a utilizar ya nos queda instalada en nuestra computadora y básicamente lista para utilizar cada vez que la necesitemos bien bueno bueno y no 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 Bueno, moraleja si el archivo que estás instalando está en formato flatpack y pesa un giga tómate un cafecito mientras para que no te desesperes si Invesalius tal pareciera que viniera por el Amazonas en camino listo ya se instaló por fin ya lo tenemos Invesalius, vamos a abrirlo lo ejecutamos aquí está y bueno, la primera vez que la ejecutamos nos va a pedir el idioma en el que queremos trabajarla se agradece que esté en varios idiomas, miren cuántos bien, bueno, no es tan grande la cantidad pero al menos yo diría que están los más populares, español, inglés alemán, catalán francés, italiano portugués, miren que portugués está también portugués brasilero, bien entre otros vamos a seleccionar entonces español le damos a aceptar esperamos mientras lo abre el hardware que tengo en este equipo lo puedes encontrar en un enlace aquí debajo del video Baltazar muy bien aquí ya tenemos ya la aplicación abierta vamos a a trabajar vamos a abrir un proyecto aquí está importar archivos dicon abrir proyecto vamos a decirle importar archivos venimos aquí vamos aquí a dicon bien y bueno vamos a probar cualquiera de estas ah bueno aquí es elegir un directorio dicon ahí está abriéndolos y me gusta me gusta esta esta por lo menos se ve bien moderna comparada con las anteriores bien vemos que tenemos ya las diferentes imágenes abiertas miren muy chévere muy sencillo de de ir manejando podemos cancelar estas que abrimos podemos importar otras bien veo por esta parte de aquí debajo que podemos hacer como una especie de video es decir como como irlas mostrando bien si le damos clic aquí poder bueno la idea me imagino que es darle clic acá darle reproducir y se van a ir mostrando exactamente miren que chévere como para tenerlo en un televisor o un proyector grande es decir con una imagen grande para una sala de estudiantes por ejemplo ya Pedro pues me rectificará si lo que estoy diciendo es una es una tontería pero bueno yo desde mi punto de vista informático me parece que sería por ese lado no me parece chévere me parece chévere esto no se ve complejo de utilizar que otras opciones tenemos por ejemplo ya cuando tenemos abierta una imagen tenemos aquí una serie de herramientas que podemos utilizar para trabajar con esta herramienta con esta perdón con esta imagen de icon también vemos que maneja plugins bien en caso dado que tengamos algún plugin básicamente los podemos instalar en esta aplicación viene con una ayuda también en pdf formato pdf aquí está invesalius 130 páginas de ayuda imagínense bueno la ayuda si está en inglés bien no está en español pero pues al menos tiene ayuda cierto ahí está que otros datos me parecen interesantes bueno tenemos en la parte de herramientas imagen podemos voltear las imágenes intercambiar ejes la parte de superficie segmentación máscara bien ok coméntate una pena que esas apps poderosas al ser open source no tengan publicidad y no las conozca nadie bueno esta en cierta forma si tiene un poco más de publicidad pero solamente en brasil porque al ser utilizada por el ministerio de salud brasilero pues ellos se encargarán me imagino de hacerle publicidad y en cierta forma seguro la deben tener como un estándar en este país bueno digo en este país digo brasil para que sus profesionales de la salud sean la aplicación que utilicen bien clic botón a ver clic en la imagen no ni con el derecho ni con el izquierdo ni con el derecho ni con el izquierdo acá no 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 a ver vista bueno ya sería cuestión de manejarlo veo que aquí también se le deben poder colocar notas del médico bien me imagino que esta parte que dice aquí número de adhesión debe ser como el número de historia clínica o el número de de archivo donde está si entonces este tipo de información seguramente se puede modificar para para colocar para colocarle más información para las personas cuando estén manejando esta información bien listo vámonos entonces con la siguiente aplicación que ya la habíamos adelantado un poco weasis ok sería la tercera alternativa que les quiero mostrar buscamos weasis desde la tienda igual aquí la tenemos weasis un dicom viewer gratuito médico hasta aquí está en formato flat pack también también tenemos como habíamos visto ya acceso a su página web al repositorio para instalarla muy sencillo le damos clic a instalar con lo cual se va a descargar e instalar de forma totalmente automática esta también es un poquito bueno esta no es tan grande comparada con la anterior que era un giga esta solo pesa 111 8 megas bien así que en teoría debe instalarse mucho más rápido bien y bueno como les comentaba todo esto está quedando instalado en este equipo así que no vamos a tener lo que volver a instalar cuando queramos utilizarlo esto estaría será en imágenes si aquí está Invesalius Invesalius bien también lo colocó en ciencia ok ok y Jimbo Decon Viewer lo colocó en otro bien vamos a esperar unos segundos mientras termina de instalar Weasis otro Decon Viewer totalmente gratuito para poder utilizarlo en Geneulinus mientras vamos a ver el el repo ya lo teníamos abierto acá si aquí está Weasis Medical Viewer aquí también tenemos algunos tutoriales un caso dado de cómo utilizar esta aplicación bien cómo importar archivos cómo exportar archivos cómo explorar los las imágenes que tengamos ya almacenadas bien cómo hacerle un zoom los atributos el historiograma histograma bien imprimir imágenes etc etc también viene en caso dado cómo cambiarle el idioma bien miren que tiene un demo en línea si lo queremos probar antes de instalarlo lo podríamos probar por medio de este demo que tienen internet ok vamos a ver cómo van ya va a terminar está el 95% y ya terminó finalmente ya tenemos instalada la aplicación web asis la podemos abrir esperamos esperamos mientras abre aquí ya vemos el logo bien bueno aquí nos comenta que web asis no es no está pensada o no está diseñada para propósitos de diagnóstico bien lo aceptamos y ya la tenemos instalada bien vamos a ver la parte de idioma si la podemos configurar aquí está preference en preference buscamos español y a ver aquí está español lo marcamos ok le damos ok vamos a cerrarla y volverla a abrir a ver si hace el cambio a español ahí está web asis ahora si está en español lo cual se agradece cierto si también puede ser la máquina puede ser la máquina virtual que pues está haciendo streaming está manejando una máquina virtual etcétera etcétera gabriel moreno bienvenido bienvenido a este directo y él está desde ovalle en chile chévere chévere que nos acompañes gabriel que por cierto es parte de la membresía también muy bien vamos a cargar vamos a abrir un proyecto dicón bien esto debe ser importar importar dicón bien venimos acá nos vamos nos vamos salimos salimos aquí a media elegimos cualquiera le vamos a abrir importar bien y aquí la tenemos ya bien esta tiene la interfaz es un poco más vistosa es decir los botones son un poco más grande tenemos esta parte aquí vertical que me va a producir tortícolis ya estoy hablando como médico tiene pantalla herramienta de imagen a ver si le damos clic sale esta esta ventanita con una serie de opciones bien tiene para hacerle zoom por ejemplo miren que chévere bien tiene también para rotarla que bien chévere ok tiene también uy espere 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 porque se quedó así ya te roté pero ponte bien otra vez muy bien muy bien gnu health lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a buscar ricardo no lo no la conozco pero lo voy a buscar bien muy bien volviendo aquí tenemos también que otras opciones tenemos en pantalla bueno una serie de opciones también para manejo aquí en dibujar ah miren que chévere esta parte viene a ver puedo venir acá por ejemplo y podemos tomar notas en cierta forma vamos a ver un texto bien vea pues y así poco a poco podemos ir colocando nuestras anotaciones para cuando compartamos este tipo de imágenes cierto comenta pedro que tiene mejor definición que se notan los se notan bien los tendones y músculos cierto es decir no es tan sofisticada como la brasilera pero se nota bien no miren que podemos trabajar también la parte dándole clic botón derecho podemos borrar lo que tengamos seleccionado por ejemplo con suprimir lo borramos bien aquí podemos acceder directamente a una serie de tareas con clic botón derecho de nuestro ratón las medidas por ejemplo sin acción podemos tener una cruz miren que chévere que chévere este se ve bastante no es tan pesado como el anterior pero tiene una serie de cosas interesantes no por ejemplo dicón info miren aquí nos da los datos del paciente la estación la estación me imagino que fue el equipo utilizado para tomar esta 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 foto esta este bueno esta foto el estudio la serie el objeto dicón el plano de la imagen da bastante información esto es en atributos dicón limitados todos los atributos miren aquí tenemos mucha más info en caso dado podría ser podría ser la espalda de un linuxero dice Lilberry si si uno tiene mala postura podría terminar así así que pilas muchachos pilas bien Ruben Chiesa bienvenido bienvenido a este directo y él está desde Argentina bienvenido Ruben a ese paciente le recetaría café claro que sí cafeína cafeína para que tome con calma ese problema de la columna que tiene comenta Ricardo Geneugel es un software de información hospitalario que permite llevar el registro completo de un hospital expediente clínico consultas para administrar un hospital chévere chévere listo bueno ya vimos ya vimos por arriba esta aplicación vamos a pasar a la siguiente aplicación bien vamos a cerrarla comenta Manfred esa info la guarda en metadatos como la metadata sí todo esto son metadatos que tienen estas estas imágenes bien que bueno podemos también aquí podemos colocarle más información si es el caso bien tiene para buscar entre otros bien muy bien vámonos con la cuarta alternativa la cuarta alternativa se llama Alisa MS está en formato flatpack también vamos a copiar su nombre bien venimos a la tienda nuevamente y vamos a pegar el nombre de esta aplicación aquí está Alisa MS nos dice básicamente que es un visualizador DICOM la abrimos aquí tenemos unas capturas nos dice que bueno es una clase de almacenamiento DICOM ok esta es bastante pequeñita solo 8.7 megas también tenemos acceso a su página web Ruben Chiesa bienvenido bienvenido nuevamente a la membresía que chévere gracias gracias Ruben gracias gracias muy bien aquí por cierto tenemos acceso a la página del proyecto vamos a abrirla básicamente dándole click aquí está hosteada en GitHub ok la última versión es del 25 de diciembre del pasado 2021 la versión 1.7.4 ok nos dice básicamente es un visualizador DICOM ok es multiplataforma está para Linux para Macos y para Windows bien y bueno ¿cómo la instalamos? pues muy sencillo también dándole click a instalar con lo cual se va a descargar e instalar estas creería que es de las más pequeñas así que esta no debe demorar tanto comenta Saúl que por lo que él ve estas aplicaciones son una mezcla entre VLC y AutoCAD si bueno no podría dar una definición tan exacta porque no no soy médico pero si que tienen bastante de diseño en 3D así que por esa parte si podríamos decir que tienen algo que ver con AutoCAD ¿no? o más bien con Autodesk bien esta sería la cuarta alternativa Alisa MS ok vamos a esperar que la termine de instalar ya está al 70% y por cierto este listado de aplicaciones ya la tienen compartida los miembros de este canal así que pues de paso los invito a que formen parte de la membresía si quieren aprender esto y mucho más muy bien ya terminó de descargar e instalar la aplicación le damos clic al botón de abrir esperamos mientras la abre aquí ya está Alisa MS y bueno esta se ve bastante sencillita tiene como unas pestañas DICON SCANNER DICON METADATA DEIDENTIFY los parámetros los parámetros no voy a tocar nada porque no soy experto del tema bueno lo único que conozco es que tiene para cambiarle el tema el tema de color está por default en dark fusion es decir en color oscuro tiene parámetros también para 3D vamos a ver como podemos abrir un archivo debe ser aquí open file ok venimos aquí abrimos el directorio DICON donde tenemos imágenes vamos a elegir cualquiera abrimos y aquí está aquí ya la la abrió vamos a ver que le podemos hacer bueno clic botón derecho no permite hacer nada pero bueno vamos a prueba y error a ver si me permite hacer algún cambio por aquí puedo manejar contraste es decir ponerlo más claro más oscuro si la foto es decir si la imagen se ve muy oscura por aquí le podemos modificar el contraste básicamente con esta barrita podemos arrastrar y con eso mejorar el contraste ok ok ahí ricardo nos aclara un poco el tema nos dice que este tipo de aplicación manejan reconstrucción 3D para que el médico pueda buscar lesiones y hacer diagnósticos como si estuviera un área del cuerpo como si como si estuviera un área del cuerpo físicamente ok 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 ricardo muchas gracias para los que no somos médicos y no somos conocedores del tema pues ya entendemos un poco más de esto no este también maneja contraste esta opción bien que otros datos bueno aquí tenemos parte de la metadata bien bueno parte no tenemos toda la metadata si le damos clic aquí también podemos ocultarla o mostrarla aquí tenemos también este este botón que podemos cambiarlo de de lugar tenemos estos botones abrir estudio esta calcular historia histograma bueno no cargó ok vamos a mirar que más tenemos tenemos una serie de opciones mostrar intersecciones esta creo que es un poquito más más sencilla podríamos decir no no es tan no es tan completa como las otras es decir no es tan compleja podríamos decir más bien como las anteriores ah miren aquí nos muestra también esta debe ser la parte de histogramas bien muy bien y aquí al lado bueno aquí al lado no nos muestra esta ya la parte de configuración como tal ah ok ok nos comenta Pedro que el impacto de los rayos X sobre cada parte del cuerpo cuando lo atraviesa deja huellas y eso se utiliza para reconstruir el cuerpo muy bien muy bien muy bien ok vamos a ver que más tenemos visualización en 2D vista en 3D ok bueno ya se los dejo de tarea entonces ver con más detalle esta alternativa llamada Alisa MS bien vámonos a la siguiente alternativa vamos a cerrar y la siguiente alternativa se llama DECOMPILER y también la encontramos para utilizar congeneulinus vamos a copiar su nombre venimos a la tienda cerramos borramos perdón pegamos el nombre DECOMPILER aquí está aquí está nos aparece DECOMPILER nos dice que es una plataforma de investigación de terapia de radiación al darle clic bueno esta no tiene una captura está en formato DEP bien que otra información tenemos bueno tenemos acceso a su página a su sitio web oficial que cuando lo abrimos vemos que bueno es una página bastante sencilla nos dice que la última versión es la 0.4.2 es multiplataforma está para Windows para Mac y el código está hosteado en GitHub tenemos una una captura nos dice que está desarrollado en Python ok y bueno vamos a probarla vamos a instalarla básicamente le damos clic al botón instalar nos pide nuestra contraseña la escribimos presionamos enter con lo cual se va a descargar e instalar de forma totalmente automática esta creo que es la más pequeña de todas vamos a ver no dice el tamaño pero bueno debe tener debe tener varias dependencias que está descargando e instalando en este momento bien Cristian Contrera bienvenido bienvenido a este directo muy bien bueno vamos a mirar la página oficial mientras o más bien vámonos al repositorio en GitHub de esta aplicación bien el repositorio vemos que la última versión ya tiene unos cuantos años la versión 0412 es de julio 8 del 2016 es decir es una aplicación ya veterana aquí nos dice un poco más de información que son es un visualizador de Dicom y Dicom RT bien y bueno que es multiplataforma está para Windows para Mac curiosamente no menciona a GeneoLinus aunque aquí abajo si lo comenta que está en formato Python está en formato DEP también bien entre otros datos vamos a ver todavía está instalando vamos a esperar qué otra información interesante vemos bueno para para Windows necesita Windows XP o Windows Vista o Windows 7 8 o Windows 10 sería la versión más actual de Windows para Mac OS sería Mac OS X 10.5 o 10.13 bien básicamente bueno esta se se está tomando su tiempo diría que por por las dependencias esperemos que termine de instalar ok ahí está instalando todavía o preparando más bien para instalar y si no pues probamos a instalarlo por línea de comandos la idea era instalarlo por aquí por la tienda la forma más sencilla vamos a ver aquí habla de un paquete dep ok este este entonces sería para utilizarlo esta aplicación según lo que nos comenta Pedro sería para utilizar esta aplicación de compiler en conjunto con la anterior Invesalius es decir es un es una herramienta que trabaja que podría trabajar a la par de Invesalius para la parte de radiación es decir para radioterapia bien vamos a ver si si que tiene una serie de dependencias ok en esta parte de las dependencias debe ser que ahorita se está demorando si lo buscamos vamos a hacer otra tarea vamos a buscarlo en repollo en repollo perdón repollo punto or y de paso vemos en que otras distros tenemos paquetes disponibles exacto Alberto exacto se complementan aquí está de compiler la 042 disponible vamos a ver que distros tienen paquetes está Debian 8 Debian 9 Debian 10 está en Debian Inestable también en Debian en Debian en Pardus PureOS Raspbian también bien Triskel hasta la versión 9 Ubuntu ahora lo tiene disponible en la versión 2204 debe ser el que estamos descargando e instalando en este momento aunque está bastante demoradito nada que termina de instalar debe estar dando me pueden confirmar muchachos si me están escuchando y viendo bien el directo es que me salió un mensaje de que OBS había desconectado el directo me pueden confirmar por favor gracias 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 Alberto es que me salió por unos segundos un mensaje de OBS que se había desconectado gracias gracias listo ya terminó de instalar se demoró un poquito me imagino que por la parte de dependencias de Python ya la tenemos instalada le podemos dar clic abrir bien y aquí nos aparece vamos a esperar que ahora aquí está de compiler vamos a ponerla tamaño completo ah listo Saúl si debe ser ese mensajito que me salió de OBS es posible que tenga problemas hoy preciso con mi proveedor internet bien de antemano pues me disculpo muy bien vamos a a utilizarla vamos a ver cómo se utiliza aquí nos dice abrir paciente o abrir rápidamente vamos a abrir rápidamente nos pide elegir un fichero de icon vamos a venir aquí al directorio de icon ok y bueno aunque estamos acá no muestra nada abrir abrir bueno vamos a vamos a probar de otra forma así como que no este parece que si maneja isos parece que maneja isos bien vamos a darle abrir paciente ok vamos a navegar a donde tenemos los dicón ok muy bien ahora si nos abre aquí nos dice una serie bien vamos a elegir este mismo rango de cortes lo seleccionamos bien aquí lo está procesando bueno un poquito demorado o no sé será que le faltará información y por eso se quedó en el 99% bueno ese como que se quedó ahí vamos a ver que más tenemos no se quedó y se quedó y se quedó y no está accediendo a disco no está haciendo nada tampoco me deja acceder al menú vamos a cerrarlo forzar a cerrarlo bien listo si ahí se quedó como mareado vamos a ver vamos a abrir nuestra terminal vamos a abrir la terminal y vamos a darle un kill nada se resiste a un kill y ojo los usuarios de gene linux no es que seamos violentos sino que es un comando que nos permite cerrar aplicaciones cuando pasa lo que acaba de pasar cuando no responde bien vamos a volverla a ejecutar aquí está de compiler la abrimos vamos a vamos a venir aquí importar importar de confile es que aquí en de confile no me muestra nada curioso curioso que no me muestra nada vamos a mirar en este otro ISO a mirar a ver no tampoco cristian a mezquita bienvenido bienvenido a este directo bueno vamos a probar entonces vamos a darle aquí cancelar venimos a abrir paciente nos vuelve a traer aquí digamosle este probemos con este que dice que tiene 12 imágenes bien le damos seleccionar se muestra de esta forma aquí no muestra nada ok si me voy a uno de estos MR image slide 6 nuevamente se pone a procesar dicon data al 99% pareciera que es algún problema de incompatibilidad o alguna de las dependencias de python no se instaló y por lo tanto no muestra las imágenes dicon ah ok cuando están en una iso no tienen la extensión dcm y por eso no los reconocen las aplicaciones dicon buen dato buen dato ok bueno aquí este parece que se volvió a a marear vamos a matarla nuevamente a ver dónde estás ok muy bien entonces según nos comenta ricardo vamos a hacer una prueba vamos a venir y copiar cualquiera de estos por ejemplo este bien lo copiamos vamos a copiarlo en nuestra carpeta donde tenemos privilegios lo pegamos y aquí vamos a cambiarle el nombre vamos a darle renombrar y le agregamos la extensión dcm bien punto dcm bien tenemos permisos totales sobre ella es decir en el caso de que podemos leerla modificarla sin ningún problema ok entonces ya con ese cambio vamos a ejecutar nuevamente la aplicación bien aquí está de compiler abrimos paciente navegamos nos vamos aquí a nuestra carpeta a ver aquí está punto dcm pero no me deja abrirla está buscando algo más está buscando ficheros rt dcon o dcon rt bien vamos a probar abrirla de otra forma bueno aquí es como abrir paciente vamos a probar importar un fichero dcon venimos aquí a a mi home ahora si me deja seleccionarla la la imagen que copiamos la abrimos bien no muestra nada que tenemos acá opciones plugin manager bueno el problema viene cuando le doy click aquí que me dice procesando pero no pasa el 99% es decir se queda ahí en el 99% a lo mejor toca darle un poco de tiempo vamos a minimizarla y dejarla ahí corriendo y más tardecito volvemos con ella bien y vamos a continuar ok vamos a minimizarla la dejamos ahí corriendo aquí está y bueno esa fue la quinta alternativa de compiler bien y vamos a ver la sexta alternativa la sexta alternativa se llama nistitudicon bien aquí tenemos el nombre vamos a copiarlo venimos a la tienda bien ok si muestra la metadata pero no muestra la imagen puede ser que le falta alguna extensión bien muy bien vamos a buscar la siguiente alternativa aquí está nifty to decon aquí la tenemos nos dice que convierte imágenes nifty 3d a decon 2d series ok ok aquí la tenemos está en formato dev también vamos a darle clic a instalar escribimos nuestra contraseña presionamos enter con lo cual se va a descargar e instalar mientras vamos a mirar más la versión actual es la 0.4.11 tenemos el repositorio en github si lo abrimos si abrimos el repositorio Bernadeli Fernando bienvenido bienvenido a este directo él nos comenta que trabaja en salud que los sistemas dicon son muy pesados si estás tratando de abrir un estudio de imágenes es probable que necesites un programa asociado si puede ser puede ser también es posible que que le falte alguna alguna extensión no y por eso la anterior la de compiler por eso no lo termina de procesar bien aunque las otras aplicaciones si la si las cargó muy bien bueno ya instaló la la nifty 2dcom vemos que en el repositorio la última versión es de septiembre 6 del 2018 es decir también es una aplicación veterana que otra información tenemos pues que está en en qt si y bueno ya la la instalamos vamos a minimizar aquí vamos a darle clic abrir y aquí nos aparece ya nos dice que el primer paso es darle un archivo ok nos permite abrir un volumen o abrir un header de bitcoin vamos a probar con volumen nos aparece aquí detrás ok vamos a venir acá este parece que está esperando por un nisty volumen analizar volumen meta volumen todos los ficheros ok bueno ahí ya lo muestra ahí lo está mostrando que más tenemos aquí con esta aplicación bueno la podemos podemos cambiarle el tamaño podemos cambiarle el tamaño arrastrándolo básicamente aquí tenemos que otro dato tenemos bueno no nos permite modificar el tamaño tenemos un botón de ayuda en caso dado pero la ayuda no es que muestre mucho bueno vamos a darle siguiente ya podemos ver los metadatos de esta imagen ok básicamente tenemos tres columnas la columna de tag la columna de valor y la columna de descripción le damos next ahora tenemos esta otra página donde nos dice que es el último paso revise los headers llene el directorio de salida y el número de acceso bien directorio de salida vamos a darle un directorio ok directorio de salida pongámoslo en nuestra carpeta personal bien o creemos un directorio más bien vamos a decirle que aquí en imágenes bien aquí ya actualizó el número de acceso no sé qué colocarle acá pongámosle 1 2 3 4 por ejemplo bien y le damos hecho y se cerró vamos a ver nifty vamos a buscarla nuevamente nifty esta esta es por lo visto más de conversión bien esta es como para convertir imágenes más que todo vamos a ver si nos creó algo acá en imágenes bueno nos pasó todas las imágenes aquí al al directorio de imágenes ahora básicamente fue lo que hizo esa aplicación ok básicamente eso fue lo que hizo esta aplicación que si miramos si miramos en la información en la tienda nos dice que la aplicación es una herramienta de conversión que convierte ficheros nifty espero estarlo pronunciando más o menos bien en 3d y otros formatos soportados por itk incluyendo análisis nrrd metaimage y btk a dicon ok básicamente estos otros formatos con esta herramienta los podríamos convertir a formato dicon bien sería básicamente ok si ahí nos comenta pedro que esa es su función convertir de dicon a humanos si ahí nos comenta ricardo que es un conversor que se le conoce como dicomisar vea pues muy bien vamos a pasar entonces a la siguiente alternativa ok esta creo que no va a pasar de ahí así que vamos a cerrarla vamos a cerrarla nuevamente con un kill también bien muy bien ok vamos a buscar la siguiente que sería la la séptima alternativa y esta séptima alternativa se llama ASQLab ASQLab la buscamos en la tienda también aquí la tenemos ASQLab viewer y nos dice que es un visualizador de imágenes médicas y cliente de red dicom está en formato de ok vamos a irla instalando mientras leemos información sobre ella escribimos nuestra contraseña presionamos enter y mientras vemos que la última versión es la 022 beta su página la tenemos aquí la página del proyecto y al abrirla tenemos esta página ASQLab The Con Viewer ok la última versión es del 2007 abril 25 del 2007 ya la instaló vamos a abrirla muy rápida muy rápida miren que fue darle clic y la abrió de una vez así que me parece una de las más rápidas de las que hemos ido viendo vamos a abrir bien abrir tiene para abrir o para irnos a un dicondir es decir a un directorio si venimos aquí vamos a ver no parece que espera por el archivo dicondir aquí está dicondir abrimos y bueno creería que debía haber mostrado algo pero no mostró nada vamos a probar de otra forma abrir ok any file ahora sí comenta ricardo la función dicomisar se utiliza para agregar por ejemplo un reporte pdf a conjunto de imágenes y que forme parte de toda la serie de archivos agregándole los metadatos de los archivos dicom ok ok como para colocar más información cierto muy bien aquí tenemos la imagen bien se ve bastante bien es decir tiene pues buena resolución que otros datos podemos utilizar bueno tenemos la opción ah miren clip botón izquierdo del ratón dándole sin soltar el botón del ratón miren podemos cambiar la podemos cambiar el el color es decir podemos aclararlo o oscurecerlo aquí de una vez en la parte aquí nos va dando información y no es lo mismo hacerlo horizontal que hacerlo vertical bien interesante que otras opciones tenemos ah podemos cambiar miren si podemos abrir otra por ejemplo no sé si fue que le di a la misma creería que le di a la misma no a ver vámonos nuevamente acá ahí le dimos doble clic que otra opción tenemos acá cambiar el modo de series también tenemos la opción de cantidad de imágenes vea pues mostrar referencias mover aquí nos va dando el donde estamos donde está el cursor aquí podemos cambiar también nuevo windows level modalidad bueno ya sería cuestión de darle uso bien en preferencias esta es como más sencillita miren que podemos conectarnos a un servidor donde tengamos estas imágenes aquí podemos darle el nombre al servidor también podemos el puerto en el que va a estar esperando la conexión el hostname el grupo podemos tener varios servidores de estas imágenes bien aquí le damos los datos ya sea por hostname o por ip del servidor bien le podemos dar un ecotest para probar la conexión bien y miren que nos da una serie de información descripción si cambiamos acr podemos agregar campos ok ok para saber la posición de una malformación listo muchachos ya vimos esta se las dejo de tarea que la investiguen más a profundidad y vámonos con la octava alternativa la octava alternativa se llama amide bien vamos a buscarla en la tienda amide aquí está nos aparece amide está en formato dev también no tiene captura vamos a irla instalando colocamos nuestra contraseña presionamos enter y bueno mientras se instala nos comenta que amide nos dice que es un examinador de datos de imágenes ya la instaló es bastante pequeñita bueno es que no llega ni a un mega 724 k ok tiene su última versión 105 tiene un repositorio o bueno repositorio no una página en south forge aquí está bien amide aquí encontramos mucha más información de esta aplicación vamos a abrirla vamos a abrirla muy rápida también aquí ya cargó aquí está vamos a probarla le damos abrir estudio o bueno en caso de algo podría ser importar archivo vamos a darle importar vamos a probar con open estudio aunque con open estudio me imagino que va a pedir más datos porque está pidiendo unos archivos .sif bien así que vamos a cancelar más bien o si le digo todos los archivos que pasa y abro cualquiera exacto que no es un archivo .sif y nos dio error muy bien vamos a probar entonces a importar un archivo bien importar archivo venimos aquí a romero dicon bien probamos cualquiera de estos y no nos dice que múltiples dataset fueron encontrados bien usted quiere cargarlos si y bueno aquí nos cargó todo esto vamos a ponerlo a pantalla completa no no permite ponerlo a pantalla completa bueno vamos a marcar cualquiera de ellos vamos a mostrar este aquí está bien lo muestra como si fuera un video es decir como si fuera una especie de reproducción curioso vea pues pareciera que lo estuviéramos viendo en especie de video cierto miren este también si este también vamos a cambiar a otra imagen este pareciera como que lo estuviéramos viendo con una lupa o no sé no sé bernadeli fernando chévere chévere que nos hayas acompañado y bueno este directo está quedando grabado aquí en el canal así que después lo puedes ver en diferido bien comenta ricardo que efectivamente los dicons son archivos estandarizados bien listo vamos a ver que más tenemos vamos a cargar otra que se visualice mejor no este los muestra como si fuera un video como si fuera un video o debe ser un estudio más bien que cada uno tiene varias imágenes asociadas y por eso realiza como o crea como esta especie de animación cierto comenta pedro que simula el paso del escáner por el cuerpo ok 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 ya entiendo bien aquí tenemos también en la parte superior una serie de botones bien en la medida que le voy quitando me va mostrando menos cosas aquí dio un error a sculab bueno que más información tenemos bueno podemos importar archivos podemos exportar vistas no importante podemos abrir un directorio cif recuperar un estudio salvar como un directorio cif importar desde un directorio cif bien en edición en la parte de preferencias podemos modificar la parte de filas transparencia bien bueno este también se los dejo de tarea para que lo lo investiguen con más calma tiene pues varias herramientas ahí disponibles bien y bueno vamos a continuar con la novena opción la novena alternativa se llama numpyviewer bien está en formato portable snap nos vamos nuevamente a la tienda la buscamos y aquí está numpyviewer y nos dice que es un visualizador para ficheros numpy y tensors vamos a instalarla esta no dice que sea dicón pero si me apareció que era que se podía utilizar para eso esta se instaló bastante rápido o se está terminando de instalar siendo grande no 90,7 megas tiene su repositorio también en github aquí lo tenemos visualizador para cubos numpy hiperespectrales bien aquí está la última versión es del 21 de diciembre del pasado 2021 vamos a ver cómo nos puede servir esto para trabajar con beacon ya la instaló vamos a buscarla numpy viewer esperamos que abra aquí está millán bienvenido bienvenido a este directo muchas gracias por el apoyo millán muy bien aquí tenemos la aplicación numpy viewer vamos a abrir un archivo vamos a probar abrir un archivo a ver bueno curiosamente no me muestra ni el archivo cargado así que esta parece que no nos va a dejar a sculab sigue enviando errores ciérrate a sculab bueno esta como tal a ver my computer vamos a probar con la que copié en mi home bien no esta podemos descartarla no sé por qué me me apareció que podíamos utilizarla para visualizador dicón el caso es que no no es así así que vámonos con la décima opción que esta por su nombre ya nos dice que sí se llama decon viewer bien la buscamos decon viewer bueno decon viewer es un punto jar es un punto jar es decir está en java en formato java vamos a copiar su directorio su página vamos a abrirla bien es también veterana es de diciembre 2 del 2018 ok necesita tener java 8 al menos ok bien vamos a descargarlo vamos a descargarla ok y bueno no recuerdo si fivefox tiene soporte para java creo que no lo que hizo fue abrir el el paquete como tal vamos a extraerlo aquí mismo lo extraemos ok aquí ya la terminó de extraer bien cerramos aquí y entre todos estos elementos tendríamos estos dos pero bueno vamos a saltarnos este porque realmente no sé cómo activarlo bien vamos a seguir más bien muy bien la siguiente alternativa sería la nombrada x met conf x met con bien esta está en formato portable app image uno de los tres formatos universales así que si nos vamos a su página web la encontramos aquí encontramos información tenemos el enlace de descarga y aquí en descarga tenemos lo siguiente está en código fuente por si queremos descargar su código también está en formato flat pack está en formato app image en formato rpm ok tiene versiones para microsoft windows de 64 bit y 32 bit también para macos para free bcd así que vamos a en este caso descargarnos el app image bien que nos va a direccionar a soul forge para descargarlo ok aquí ya lo está descargando son 30 megas y lo tenemos aquí está app image en formato app image nos vamos a propiedades permisos le activamos la opción de ejecutar cerramos y ya le podemos dar doble clic para ejecutarla al ejecutarla nos aparece básicamente es esta esta pequeñita aplicación que solamente nos muestra un menú aquí en file tenemos open open route vamos a probar con open miren que ahora nos coloca nos cambia los colores chévere demasiado verde para mi gusto pero bueno nos permite elegir un archivo vamos a probar con este archivo aquí está el menú queda como flotante y es que podemos cambiarle el tamaño no no podemos cambiarle el tamaño que más podemos hacer aquí bueno podemos tener varias imágenes por lo visto vamos a probar abrir otra open ok vamos a probar esta no 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 sé si todas serán así vamos a probar esta 89 no página bueno esta más que todo es un visualizador pero podemos cambiarle los niveles de color bien ahí están en caso dado lo podemos aplicar que otras opciones tenemos a ver miren los colores los podemos variar parece como un negativo ok tenemos renderizar ok aquí en imágenes podemos hacerle unos cambios vamos a ver bueno ya es cuestión de que la prueben con más calma ok y esa es x met con esta alternativa bien vámonos a la número 12 la número 12 podríamos decir que es una API para trabajar con visualizadores Bicom esta API se ve bastante interesante porque está pensada más que todo voy a cerrar un poco de pestañas muy bien este proyecto este OIF proyect básicamente nos dice que OIF Zero Footprint es un visualizador Dicom y buscador de lesiones específicas de oncología bien además de extensiones su página tiene una página de documentación ok que nos da más información sobre este tipo de aplicaciones que se pueden crear con esta OIF nos dice que OIF es la Open Health Imagine Foundation es decir fundación de salud de imágenes abiertas o la fundación abierta bien aquí tenemos algunos demos hay un demo en vivo aquí está que es un visualizador ok que bueno son imágenes que están ahí para ver cómo funciona si venimos y abrimos una de ellas vamos a ponerlo a pantalla completa así es como se ven miren también podemos clic botón izquierdo de nuestro ratón podemos cambiar los colores bien podemos pasarnos a otras imágenes ok tenemos una serie de opciones hacerle zoom bien miren clic botón izquierdo del ratón sostenido podemos acercarnos o alejarnos de una imagen también podemos colocarle longitud vean y aquí nos dice la longitud desde un punto al otro punto podemos colocar anotaciones bien bueno la anotación vamos a ver no no me dejó colocarla pero bueno esto recuerden que es un demo este es un demo y es que esta esta página básicamente lo que incentiva es el utilizar esta API que es de código abierto para poder crear nuestras propias aplicaciones con esta API bien viene bastante información como configurar bien como desarrollarlo todo está pensado para ser manejado desde una página web es decir como tal no hay una aplicación sino lo que hay es una una herramienta una API que está ahí disponible para nosotros utilizarla para nuestros propios desarrollos podríamos decir que a ser incluida por ejemplo en la página de un hospital de una clínica y por medio de esta de esta API de esta biblioteca de código poder generar nuestra propia alternativa bien ahí está tiene bastante documentación miren aquí hay un ejemplo de cómo de cómo colocar el código para una página cómo llamarla las funciones ok entre otros datos bien muy bien esa sería la alternativa número 12 vámonos a la alternativa número 13 la alternativa número 13 es una aplicación también de código abierto que podemos utilizar en nuestra propia nube es decir con la con el uso de Nest Cloud si tenemos Nest Cloud que si no lo conocen aquí en el canal también tengo una playlist sobre Nest Cloud que es un software que podemos colocar en un servidor ya sea externo o interno para tener nuestra propia red nuestra propia nube privada ahora esta nube privada Nest Cloud también admite agregarle aplicaciones una de las aplicaciones es esta aplicación de Conviewer que está totalmente disponible para que la podamos instalar en un Nest Cloud que tengamos implementado en nuestra red de nuestro hospital nuestra clínica o si queremos colocarlo en un servidor en nuestra casa pues también en caso dado lo podríamos hacer bien está disponible su última actualización es de hace cinco meses y tres semanas atrás ok aquí tenemos una captura de cómo es esta aplicación miren se ve bastante bien ok tiene un readme también de paso nos muestra su repositorio en github ok y bueno nos dice que aquí en el repositorio que es un visualizador DICON para utilizar por medio de Nest Cloud ok vámonos a la siguiente alternativa la siguiente alternativa ya sería la número 14 y esta alternativa se llama 3D Slicer esta alternativa está desarrollada en Python bien y la buscamos aquí en nuestra tienda y aquí nos aparece a ver 3D Slicer no perdón vamos a buscarla en su página más bien 3D Slicer la buscamos por medio de nuestro navegador y bueno aquí en la página encontramos mucha más información sobre 3D Slicer nos dice que es una es un software multiplataforma de código abierto gratuito bien para ser ampliamente usado por investigación de imágenes biomédica o médica bien tenemos algunas capturas y como la descargamos pues bueno tenemos aquí el botón de descarga al darle click al botón de descarga vemos que es multiplataforma está para Windows para Macos y para Linux en Linux la tenemos aquí le damos click y al darle click se va a descargar un archivo targez comprimido de 369 megas este archivo comprimido lo vamos a descomprimir ahora que termine de descargar bien esperamos que termine su descarga ok y falló vamos a reintentar la descarga hoy preciso mi proveedor parece que está está descansando está dando problemas una lástima que bueno pero bueno vamos a cruzar dedos que esta vez sí ahora sí lo descargó nos vamos al manejador de archivos y aquí lo tenemos a ver dónde lo dejó dónde lo dejó slicer ah es este bueno este es básicamente un único archivo es un archivo comprimido aquí lo tenemos que si le damos clic botón derecho extraer aquí para que lo descomprima nos va a crear un directorio slicer con su número de versión 502 para linux de 64 bits bien ya pedro ya lo conoce nos dice que 3d slicer te ubica en 3d en el cuerpo y bueno toca descargarlo nuevamente porque por lo visto no lo descargó bien me disculpo problema de mi proveedor internet hoy normalmente no da problemas pero hoy sí lo está dando vamos a probar a descargarlo nuevamente ok muy bien ya terminó vámonos nuevamente a su carpeta aquí está clic botón derecho extraer aquí bien ok muy bien esta vez si lo si lo logró hacer correctamente tenemos el directorio slicer y este este paquete trae un auto ejecutable que es este archivito que tenemos aquí slicer recomendación verificar antes que tenga el atributo de ejecución para eso le damos clic botón derecho y aquí en permisos debe tener marcada esta opción de permitir ejecutar bien ya con esa verificación le podemos dar doble clic nos aparece aquí el logo ok esperamos mientras termina de cargar y aquí nos dice que bueno se nos agradece por usarlo y nos dice este software no es pensado para uso clínico bien le marcamos que ok que no lo vuelva a mostrar le damos ok y bueno esta es la aplicación como tal vamos a probarla vamos a probarla venimos aquí a fichero agregor datos dicón y aquí en agregar datos y aquí en agregar datos dicón nos dice importar ficheros dicón o mostrar base dato dicón vamos a darle importar ficheros bien nos salimos aquí a computer nos vamos a media donde tenemos montado la ISO ok si la tienes montada en otra directorio pues te vas a ese directorio por supuesto ok vamos a probar cualquiera de estos bueno no es un directorio bueno este lo que busca es un directorio como tal un dicón un archivo dicón vamos a ver dicondir no no tengo aquí un dicondir debería estar aquí en dicón importar vamos a ver paciente pedro ok y bueno ahora si me mostró todos los archivitos todos los archivos cargar los comenzó a cargar un largo listado bien y que bien miren aquí ya empezaron a salir datos en la medida que nos vamos moviendo con nuestro ratón aquí a la izquierda nos va mostrando información de donde estamos ubicados bien que otros datos podemos ver bueno aquí con esta barrita podemos cambiar también recuerden que esto es como si estuviéramos viendo en 3D bien es decir hace uso de las diferentes imágenes que están y así en cierta forma ya pedro pues me 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 corregirá está mostrando como si le estuviéramos girando el cuerpo no es decir lo estaba mostrando con profundidad en 3D bien y eso que está en una máquina virtual pero si estuviera en mi equipo físicamente seguramente sería mucho más rápido es decir no es que pida tanto equipo realmente o bueno no sé ya les tocaría a ustedes probarlo yo creería que no que no pide tanto equipo vamos a ver que más podemos hacer aquí también bueno que otros datos tenemos tenemos una serie de opciones acá arriba que nos permiten hacer una serie de tareas miren hay para capturar un screenshot es decir una captura bien y después guardarlo como una imagen vea pues va haciendo como el barrido vamos a probar otra editar propiedades segmentar registrar exportar los parámetros de la aplicación en la parte de dicón donde está la base datos y bueno ya sería cuestión de que cada cual le modifique lastimosamente no veo que esté el modo de idioma es decir únicamente está bueno vamos a ver activar internacionalización pide reiniciar la aplicación le damos ok reiniciar la aplicación yes bueno ahora la está cargando nuevamente esperamos que abra nuevamente 3D slicer y bueno ya abrió nuevamente pero no 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 está en español o por lo menos los datos siguen saliendo en inglés pero esta me parece chévere porque miren que tiene también para plugins es decir debe haber un árbol o una una forma de instalarle extensiones seguramente desde la página del proyecto debe haber algún proyecto de extensiones comenta pedro que está utilizando todos los archivos y cuando haces el barrido es como que reconstruye los cortes es como el video no hace como un video como si estuviéramos viendo como una película con todos los cortes bien miren cuantos datos datos agregar datos de icon markups modelos vistas de escenas editor de segmentos segmentaciones transformar bien tiene bastantes opciones no está bastante se ve bastante completa bien vamos a darle agregar data a ver escoger directorio vamos a escoger un directorio aquí en media escoger escoger yes yes bueno parece que encontró un zip bueno ahí parece que cayó en un lazo ok y bueno aquí nos va a tocar utilizar nuevamente nuestro amigo kill porque cayó en un lazo del que no quiere salir bueno es que nos abrió una un listado de archivos no de procesos digo no ok ahora sí nada se resiste a un buen kill 3d 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 slicer slicer la verdad no sale porque este es un auto ejecutable toca volverlo a ejecutar por acá ahí está y bueno aquí si le decimos agregar datos dicom bien ahí los tenemos nuevamente cargar y ahí estarían todos exacto también tenemos también tenemos unas opciones pedro pedro muchas gracias pedro de la salud y bueno y bueno y bueno gracias también al apoyo de pedro que por ejemplo me me prestó estos estas imágenes dicom para que pudiera probar las aplicaciones bien así que muchas gracias de verdad muy bien ya sería cuestión de utilizarlas muchachos ya sería cuestión de ver las aplicaciones que tiene toda la parte de de utilización miren que tenemos también esta opción de una especie de 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 sección para ejecutar por medio de python bien es decir una serie de tareas que le podemos ejecutar con python bien y ya pues tocaría mirarla la parte de extensiones a ver como nos puede servir este se ve bastante completo también miren ya tiene algunos plugins de dicom activos ok y lo mejor de todo no tuvimos que instalarla básicamente fue descargarla ejecutarla y comenzar a utilizarla básicamente bien no sé si tengan alguna duda si tengan alguna otra pregunta sobre las aplicaciones que mostré en este directo ya llevamos dos horas y once minutos bien no pensé que me que me fuera a llevar tanto tiempo pero bueno como teníamos o como quería mostrarlas como instalarlas pues eso por supuesto llevó su su tiempo pero pues los escucho los leo si tienen alguna duda para responderle rápidamente bien bueno parece que todo quedó claro o por lo menos entendieron lo que mostré ya seguramente les tocará hacer la tarea cada uno de ver cuál aplicación fue la que más les gustó la que más les pareció interesante para su trabajo y recuerden si este directo les gustó les aportó por favor apoyenme compartiendo este directo regalándome un like o me gusta como quiera que le llamen suscribiéndose al canal activando la campanita para que youtube les notifique de contenido como el que acaban de ver en la tarde de hoy también los invito a ser parte de la membresía para que aprendan esto y mucho más me pueden dejar comentarios aquí debajo del vídeo de qué tal les pareció si me faltó alguna aplicación chao chao